Ya no sé cómo decirte, lo no puedo más Tú me ganaste, tú me tiraste la vida No puedo creer lo que pasó acá Y tanto tiempo y quiere regresar Ya no un día, quiere regresar Yo ya no, desde eso luchó Ya no un día, quiere regresar Ya no, ya no, desde eso luchó Mario, Mario, Mario Yo ya no, desde eso Ya no, ya no, desde eso luchó Ya no un día, quiere regresar Ya no, ya no, desde eso luchó Y tanto tiempo y quiere regresar Ya no, desde eso luchó ¡Gracias Mario! ¡Gracias Mario! ¡Gracias Mario! ¡Gracias Mario! ¡Gracias Mario!